Fidelidad.cl te invita al segundo concierto Chile Fusión Brasil con los destacados salmistas desde Brasil, Luciano Clave Desde Estados Unidos, Natalie G Ven a los brazos del Señor y descansa en él De Chile, Patricio Vázquez No te veré, no te veré No lo olvides, este sábado 6 de agosto Te esperamos en la Sala SCD Mall Plaza Vespucio, 20-30 horas Venta de entradas a través del sistema Feria Ticket Tiendas Feria Mix en Sociedad Bíblica Chilena Y en la Sala SCD Fidelidad.cl, el primer portal de descarga legal de música cristiana Te invita a su concierto internacional Chile Fusión Brasil Chile Fusión Brasil Produce Fidelidad.cl y Renato Freire